¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerzo! ¡Es! ¡A un enemigo detectado! ¡A un enemigo detectado! ¡A un enemigo detectado! ¡A toda la cómplidad desinfoquese del criminal! Creo que es cerca de los pilotos. ¿Y tal enemigo a partir? ¡Ascirando objetivos! ¡Fuego! ¡Felibro cerca! ¡Aquí va a tercia! ¡Detejo daños en el armazón! ¡Grandes daños! ¡Felibro peligro! ¿Qué pasa, piloto? ¿Algún problema con el enlace? ¡Rombeo! ¡Fuego! ¡Felibro cerca! ¡Aquí va a tercia! ¡Felibro cerca! ¡Felibro cerca! ¡No pares! ¡No te rizas! ¡Felibro camino, piloto! ¡Felibro! ¡Felibro! ¡Felibro cayendo cerca! ¡Felibro enemigo abatido! ¡Felibro en el suelo! ¡Suscríbete! Stockton quedó a oscuras. ¡Reporte de situación! ¡Ya! ¡Hable al capitán Landeguer del Rottage! ¡El Stockton recibió una andanada, se cae! Comandante Briggs, habla Gates de 6-4. ¿Llegamos tarde a la fiesta? Llegas justo a tiempo, Gates. ¿Cuánto combustible te queda en el Malta? Tenemos de sobra. No te preocupes tú. Te cubrimos. Sistema de enfoque activado. Tenemos las armas cargadas. ¡Fuego! Objetivo fijado. ¡Fuego! Objetivo fijado. ¡Fuego! 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 ¡Peligro cercano! ¡Fuego! ¡Fuego! Objetivo fijado. ¡Fuego! 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 Vamos a quitar a esos de encima. A partir de aquí está solo. Super, estamos rastreando a Blisky Sloan justo adelante. Tienen el arca. ¡Sigue avanzando! Debemos hacer que la IMC deje cruzar el arma volvedora a toda costa. Si fracasamos, el planeta Harmony de la milicia será destruido. ¡Fuego! 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 Atención personal de la IMC. Habla el general Marder. Los mercenarios han entregado el arca. Preparen el arma moldeadora. Iniciando los sistemas de energía preliminares del arma moldeadora. Iniciando respuestas de enfoque. Marca la posición del planeta Harmony de la milicia. Iniciando los sistemas de enfoque. Harmony. Coordinadas 264.588 registradas. Iniciando los sistemas de energía. Llegarán a partir de aquí. Ya les tocaba hacer algo. Creo que ese piloto de la milicia quiere ser un héroe. Es todo tuyo. Quédate lo que quede. Lo siento hermano. Hora de morir. Esto lo haré gratis. Inyector del arca cargado. Reparando fase 1. Debo ver. No puedes correr más que un núcleo de elástico. No puedes abrir. Y que se puede... Despídete bastardo. Buen intento, amor, pero no soy presa fácil Núcleo de inteligencia, listo ¿Soy la única persona que dispara al bastardo? ¿Qué es lo que me detiene? Hora de morir, esto es más divertido de lo que esperaba Atrápenlo, muchachos Arma moldeadora, secuencia de preparación pasando a la fase 3 Coordenadas bloqueadas, sistema de puerto libre Insignación planetaria, Harmony Venga, quiero más Y adiós pequeño bastardo Arma moldeadora pasando a fase 3 Calculando la proyección de manipulación espacial No cabe contigo ser fútbol Es un insecto resistente Veamos cómo lo haces Arma moldeadora aproximando a fase 4 Momentum del anillo al 97.1 ¡Vamos por el dicho momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te veo! ¡No te librarán tan fácil! Advertencia. Se espera que llegue energía de onda expansiva a los límites letales. Todo el personal debe abandonar la cámara inmediatamente. Los daños a las unidades electromecánicas, incluyendo sus daños, serán graves. ¡Y no me va a destruir una porquería de piloto como tú! ¡Muerita sea! ¡Muérete ya! ¡Hupert! ¡Saca el arca de ahí antes de su lanzamiento! ¡Apúrate! Secuencia de preparación de arma moldeadora de pleno, desplegando el arco. ¡Hupert! ¡Hupert! ¿Se reciben? ¡Hupert! ¡Hupert! ¿Se reciben? ¡Hupert! Una explosión de límite sobre Carmin. Sistemas intérditos críticos. ¡Hupert! ¡Hupert! ¡Respón! Es tu día de suerte, héroe No voy a matarte No trabajo por amor al arte Pero A mí tampoco pudiste Matarme Toma, te mereces esto Ese titán de clase vanguardia Sigue ahí No es asunto mío, Marder Debí ponerlo en mi contrato Tengo otros contactos a los cuales ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Mis análisis Un lanzamiento Indican que un lanzamiento Es nuestra única opción Es nuestra única opción Es nuestra única opción Es nuestra única opción Los lanzamientos en su opción Cooper, necesito tu ayuda Mis sistemas de navegación automática Estarás activados Muéstrame el ensamblaje del inyector Tenemos que hacer esto juntos ¡No vengan al señal! ¡Pete! Cooper Los equipos de tierra no pueden llegar a tiempo Debes buscar la forma de destruir el arma moldeadora desde adentro No hay otro modo Comunante Briggs, creo que tengo una solución. El núcleo expuesto de mi reactor podría desestabilizar el arc a el centro del arma bordeado a la mórpora. ¿Qué estás diciendo? Podemos destruirlo. Tendió las coordenadas de un punto de reunión de transformadoras. Coordenadas asimidas. Estaremos ahí, pero no sé cómo lo lograrán ustedes. Conviene. Hice los cálculos. Pues eso es feo. Estamos en camino. Buena suerte a los dos. Briggs, fuera. No te preocupes, Vete. De aquí no me mueven. Entendido, piloto. Protocolo 3. Proteger al piloto. Vete. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. ¡Vete! Vete. Super, perdimos la señal de Vete. Ya casi llegamos. Estoy marcando las coordenadas en tu interfaz. El sitio de evacuación podría estar en el aire. Aquí no hay dónde aterrizar. Y si voy a volar por este relajo, será mejor que llegues a tiempo, chico. ¡Muévete, piloto! ¡Te rastreo! ¡Continúa! Eso es, ya casi llegas. ¡Muévete, muévete! ¡Súper, sal, sal! ¡Muévete! ¡Tengo visión! ¡Detengo! ¡Vamos, piloto! ¡Máser! ¡Sácanos de aquí! ¡Aguanta! ¡Piloto Cooper! ¡Muchos te deben la vida! ¡Y a Vete! Parker, fija rumbo a Harmony. Llévanos a casa. ¡Hecho! Bienvenidos. La destrucción del planeta Typhoon salvó el planeta Harmony. La milicia llama a este planeta a su cuartel general, pero hay millones que lo llaman hogar. La comandante Briggs dice que entraré en los vigilantes y se me asignará un nuevo titán cuando los técnicos eliminen lo que queda de mi enlace neuronal con Vete. No sé cómo será que te asignen un nuevo titán. A mí me gusta el viejo. Buen trabajo en Typhoon. Mis ideas. Habla el piloto Jack Cooper. Cerrando sesión. Los mares. Los mares. Los mares. Cabezas. Los mares. Tal vez. Melo. Bienvenidos. El pozido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.